Hace meses que Rute, emblemática localidad cordobesa, huele a destilería y anís. Ahora, en Navidad, se muestra más acogedora que nunca, con su amplia industria agroalimentaria como motor económico. El alambique es todo un símbolo de su historia y su fama. Cuatro siglos de tradición licorera, de aguardientes y anisados, que han elevado su nombre a lo más alto. La elaboración de la línea en Rute es algo que se lleva haciendo desde 1630, ininterrumpidamente hasta nuestros días. El secreto radica en la selección de sus materias primas, alcohol, mata la uva, que es la semilla de la línea en grano, y agua, en parte proporcional, lo que hace que cada fabricante le dé un matiz distinto. Para ello, utilizando los alambiques que están a mi espalda, vamos a colocar estas materias en el interior de una caldera, elaborada por un antiguo artesano local, al igual que las del resto de nuestra villa, del artista Francisco Casas. Rute se impregna de Navidad cada año. Incluso sus botellas se visten de fiesta para recibirla. Sus preciados licores son un foco de atracción turística. Solo en el último mes, 100.000 visitas han pasado por esta destilería. Realmente a nosotros nos diferencia muchísimo, tanto por ser la única destilería turística que realmente estamos en la localidad, para ello el visitante que viene a vernos no solo puede participar de una tienda, sino que puede conocer sus procesos productivos, el envejecimiento en roble que lo llevamos a cabo en el interior de la bodega de roble americano, que tenemos para el mismo, con Brandy y con Ponche. Hasta aquí se han acercado muchos personajes famosos, de los toros, del mundo de las letras, literatos, deportistas de élite. Además del proceso productivo del anís, los visitantes descubren curiosidades, anécdotas y catan los licores en su visita al museo. Una interesante experiencia visual y sensorial que no deja indiferente a nadie. Las botellas son muy antiguas, algunas, que en la casa de mi suegra hay de estas todavía, porque mi suegra es una casa antigua, pero muy buena. Y el aguardiente lleva una calor de lo que me he bebido. Muy bien, muy bien, muy a gusto. La producción de licores, junto a otros muchos productos de calidad que ofrece Rute, supone un impulso económico para la localidad, que este año experimentará un aumento del consumo. Hay empresas que están más dedicadas a la anís, que es el producto tradicional de la villa, pero otras que han innovado con otros productos, como licores de nueva generación, ginebras, que se van ya elaborando en Rute desde la década de los 50. Estamos hablando en torno al 1.300.000 botellas, las que van a salir este año desde nuestra villa. Hay empresas sencillas y humildes, y también hay empresas que tienen nombres reconocidos a nivel internacional y que exportan a diferentes países. Es mucha la tradición que tiene nuestra villa y mucha la confianza que tienen los clientes. De las 80 destilerías que proliferan en Rute, ya solo quedan cinco. Destilerías Duende es una de las más antiguas. Dedicada desde 1908 a la fabricación de anisados, ginebras y licores, la Navidad la mantiene en plena efervescencia. Su secreto, tradición y modernidad, que casan en un perfecto equilibrio. Por un lado, creemos que los clientes se decantan por nosotros, puesto que las técnicas de elaboración que utilizamos son centenarias, son empresas que han pasado con recetas ancestrales de padres a hijos. Y por otro lado, no puede jamás terminar la innovación. Hoy día, por ejemplo, vivimos en un momento muy dulce para la ginebra, entonces en este caso hemos customizado el producto para adaptarlo al 2016. Tenemos unas destilaciones de enebro con raíz de angélica y cardamomo. También podemos adicionar maceraciones posteriormente, por ejemplo, una ginebra de mora con canela. Y con eso conseguimos abrir este abanico de la oferta que demanda una sociedad en cambio. Volvemos al licor más tradicional, el anís, único por su elaboración artesanal y su materia prima. Productos naturales procedentes de la sierra subbética como el agua de manantial y un proceso que utiliza la mejor leña y alambiques centenarios de cobre. La combustión con leña de olivo hace que esta madera con un fuego estable se pase del estado líquido al gaseoso y del gaseoso al líquido, que es básicamente una destilación, saliendo por los tubos de abajo el chorro del anís destilado de 55 grados. Para ello, rute separa las cabezas y las colas, con los cuales nos quedamos con la parte central de la destilación, que es la que tiene más sabor, más intensidad, y la que ha dado nombre universal al anís de nuestra villa. Se obtiene así un anís seco. Para conseguir anisado dulce se rebaja a 36 grados y se añade una mezcla de azúcar. La marca de esta destilería, anís arruza, rememora al famoso torero mexicano, rival e íntimo amigo de Manolete. Pero también triunfan otros licores como Pacharán o Resolí. Lo que más se demanda en estos momentos es un licor que está hecho con una maceración de café, canela, hirva luís, anís, una receta antigua que aquí nuestra gerente en tiempos difíciles se hacía antiguamente en toda la comarca y ella lo recupera para comercializarlo. Entonces es un producto que ahora mismo está dando un gran resultado, muy bien, muy bueno, está muy rico, no tiene mucha graduación y bueno, pues es lo que más vendemos ahora mismo. Ruta en general y destilerías Duende en particular son un hervidero de visitantes. El Museo del Anís que alberga su interior envuelve y transporta la historia del preciado licor. Conocer destilerías Duende es adentrarse en el interior de la historia, conocer las más de 750 piezas inventariadas que se encuentran en el interior de nuestra vitrina, las botellas que estuvieron dedicadas a toreros, a personajes históricos, a cupletistas, ver los envasados que se prepararon con motivo de banquetes reales. El aguardiente puro de uva protagonizó la producción en ruta hasta finales del siglo XIX, momento en que la filoxera aniquiló los viñedos de media Europa, dando paso a los anisados. A través de las botellas más antiguas conocemos su historia. Se coloca el alcohol destilado de melaza procedente de la remolacha azucarera, que es el que actualmente utilizamos. Así hubo empresas como por ejemplo Gusanillo, que pasan a ser Pablo Lalanda, o empresas como Aní Andalucía, que se convierten en Dominguín, Odisea, que se transforma en Surito, y ese largo discurrir y la vinculación tradicional que tuvo el anís de rute con el mundo de los toreros. Vitrinas antiguas, tinajas de maceración, fotografías y troqueles de imprenta de viejas etiquetas. Todo cuidado hasta el último detalle. Cada botella es envuelta en una obra de Gonzalo Casas que simula un patio cordobés. El patio, elemento fundamental en Córdoba y en esta bodega donde maceran los licores. Tras su muro nos aguarda el más reconocido de la provincia. La última y más grata sorpresa de una visita que permanecerá en el recuerdo.